Tenemos el gusto de escuchar la plática de Santiago, pero antes de pasar a su plática pues quisiera invitarle que felicitemos otra vez a Santiago porque en esos días, como sabemos, está festejando su 75 aniversario, entonces nos da mucho gusto Santiago, entonces nos va a hablar de la topología de la intersección de elipsoides, por favor Santiago. Bueno, es trabajo conjunto con muchas personas, pero las partes principales que voy a hablar están relacionadas con trabajo conjunto con Samuel Gittler y Vinicio Gómez Gutiérrez. Si alguno ya ha escuchado alguna de mis pláticas que he hecho en los últimos 30 años sobre intersección de cuádricas, les advierto de una vez que es lo mismo, pero solo hace poquito me enteré que eran realmente intersecciones de elipsoides de lo que yo hablaba. Bueno, entonces, sobre intersección de elipsoides, demostramos en algún momento con Vinicio también que toda variedad diferenciable, que se pueden caracterizar las variedades que son intersecciones de cuádricas. Y las que son intersecciones de elipsoides son aquellas de las anteriores que son fronteras de una variedad paralelizable, de una variedad con haz normal trivial. Pero esto significa que hay muchas, demasiadas intersecciones de elipsoides. Esto hablando de las intersecciones que son regulares, transversales, si habla uno, omite uno, intersecciones singulares, entonces cualquier variedad algebraica se puede escribir como intersección de ecuaciones de segundo grado. Pero aún en este caso transversal, pues están todas las llamadas esferas exóticas. Hay variedades diferenciables con cualquier grupo fundamental a partir de cierta dimensión. Y entonces eso quiere decir que clasifica, describir todo esto incluye describir todos los grupos posibles, grupos finitos posibles, lo cual ya se sabe que no es un problema soluble. Partiendo de esta visión, nosotros pasamos a las intersecciones de cuádricas concéntricas. Y bueno, en alguna de estas pláticas me paso un cuarto de hora viendo ejemplos de dónde aparecen estas intersecciones de cuádricas. Y vamos a, y de lo que se trata es en este momento, esto no me lo salto ahorita, y veremos que podemos describir la topología en muchos casos, pero se vuelve cada vez más difícil cuando aumenta el número de cuádricas de poder clasificarlas. Bueno, pasaremos nada más un ejemplo histórico, el estudio del movimiento libre de un cuerpo rígido. Ya desde tiempos de Euler se conocía esto. No sé si el dibujito venga de Euler, pero la forma en que se enseña ahorita es, tengo un cuerpo que está girando libremente en R3, un cuerpo rígido, entonces tiene una cierta energía que se conserva y tiene una, el momento angular se conserva. Entonces si parametrizamos adecuadamente el espacio de las posiciones, pues va a haber una elipse que es, aquí hay, va a haber una elipse que este, las superficies de nivel de la energía y de la, y del momento angular son elipses, y entonces un cuerpo que se está moviendo se tiene que mover, conservándose tanto, las dos, las dos constantes de movimiento, entonces el movimiento se tiene que dar a lo largo de estas curvitas. Aquí aparecen unas bonitas, bonitas curvas con propiedades de curvatura y torsión exactas para que se conserven dentro de las dos, de los dos elipsoides. ¿Serán líneas de curvatura o no? ¿Hm? ¿Serán líneas de curvatura? No, 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 no creo, no sé. Este, ya de ahorita les advierto que, que yo soy topólogo, entonces lo que veo aquí son dos círculos. Me olvido de las curvaturas y torsiones, etcétera. Quizá algún día estudiaremos eso. Bueno, eh, ¿qué es con este? No, con este dedo. Este, podemos ver cómo varía esto cuando varían las constantes de movimiento. Puede pasar primero que uno de los elipsoides está dentro del otro, completamente contenido. ¿Sí me oyen bien allá atrás? Está contenido dentro del otro, entonces la intersección es vacía. Pero si va creciendo el de adentro, llega un momento en que toca en dos puntos, tangente en dos puntos al de afuera. Y un poquito ya después, en la intersección son dos círculos, efectivamente. Si seguimos avanzando, esos dos círculos se van ampliando, se van ampliando, hasta que casi se tocan y finalmente se tocan. Y se tocan formando una curva que es como la intersección de dos círculos, topológicamente. Es una curva con dos puntos en donde se cruza. Aquí ya eso es cuando los elipsoides son tangentes en este punto y en este punto. Esta intersección ya no es transversal, sino que es tangencial y entonces ya no nos da curvas listas, sino cruces como estos. Si se sigue creciendo, se forman dos círculos, pero ahora verticales, digamos, en esta dirección. Y si continúa creciendo esta, pues otra vez serán tangentes en dos puntos y finalmente no habrá intersección. Ese es el tipo de cosas que queremos estudiar. Bueno, aquí es lo que estuve diciendo. Nada más, si los elipsoides no son concéntricos, aquí lo único que podemos obtener transversalmente son dos puntos. Y podemos describir también todos los casos singulares. Son dos puntos y ese cruce de círculos. Son las únicas posibilidades para elipsoides concéntricos. Si no fueran concéntricos, pues es claro que pueden ser como dos esferas que se cortan en un solo círculo. O puede ser un elipsoide que corta en un círculo y luego es tangente en otro punto. Hay muchas más posibilidades en los... Aquí se ven pocas, pero hay muchísimas más posibilidades. Entonces, me hago bolas con tanto botón. Bueno, esto lo podemos hacer en general. He estado buscando en libros de mecánica si hay teoría de los cuerpos rígidos en más dimensiones. Y sí, algo he encontrado, pero no he encontrado cosas parecidas a esto. Pero bueno, podemos estudiar en cualquier dimensión dos elipsoides concéntricos. Tendrán esta forma. También he buscado en teoría la relatividad. A lo mejor ahí hay interscripción de hiperboloides. Pero parece que en relatividad no hay cuerpos rígidos. Lo que es un cuerpo rígido para mí, no lo es para otro observador que está moviendo. En fin, hay todo un terreno por ahí a explorar. Bueno, entonces, vamos a estudiar ahora el caso en que tenemos dos elipsoides concéntricos. El centro es el origen, con estas ecuaciones. Y estas son dos formas cuadráticas positivas en n variables. Entonces, vamos a ir haciendo simplificar. Vamos a ver que se puede describir completamente la topología de estos en el caso en que la intersección sea transversal. Vamos a ver. El chiste es hacer una serie de simplificaciones hasta que simplemente viendo las ecuaciones podemos decir cuál es la topología. Vamos a hacer eso. Bueno, primero podemos hacer un cambio de variables y que uno de los elipsoides es la esfera. Cogemos y alargamos los ejes hasta que todos sean del mismo tamaño. Entonces, tendrá esta forma, la ecuación de la esfera y un elipsoide. Y luego, ya que lo tenemos así, podemos a la primera ecuación restarle la segunda. Y lo que tenemos es la ecuación de la esfera y una cuádrica homogénea. Un cono. Este es un cono homogéneo. Entonces, eso le llamamos la forma estándar. Las que estudié durante mucho tiempo eran estas mismas, pero aunque con muchas de estas ecuaciones y la ecuación de la esfera. No he dado cuenta de que si a una de estas le sumo un múltiplo positivo grande de esta, todos se me convierten en positivas definidas. Y al revés, cualquiera de positivas definidas la puedo llevar en una de las esferas y conos. Bueno, siguiente paso. La forma 1. La forma 1 que teníamos. La primera forma que teníamos la podemos diagonalizar. Es un viejo teorema, creo que viene desde Cauchy. Una matriz simétrica se puede diagonalizar. Entonces, puedo suponer que la primera es una ecuación. Con todos los términos, solo con cuadrados, sin términos cruzados. Y puedo suponer que son números reales que van ordenados. Bueno, entonces la pregunta... ¿Preserva la esfera? ¿Cómo? ¿Preserva la esfera? ¿Diagonalizaste una nada más? Se diagonaliza preservando la esfera. Exacto. O sea, siempre hay una base ortonormal en la cual la Q no es diagonal. Es otra forma de decirlo. Bueno, entonces... Queremos ver cuándo este sistema es regular. Si se acuerdan, lo que tenemos que ver es si la matriz jacobiana de estas ecuaciones es de rango 2, en este caso. Y eso solo puede pasar cuando todas las A sean distintas de 0. Entonces, si estamos en el caso regular, la intersección transversal de los... Entonces, ninguna va a ser 0. Habrá cierto número de positivas y cierto número de negativas. Entonces, tenemos la descomposición de N en P más Q. O si quieren ustedes, el índice de Morse. O si le quieren llamar la signatura de Silvestre, o como sea. Tenemos esa descomposición. Ahora, la intersección es compacta. Son todos los objetos compactos. Y entonces, si tenemos un caso regular y lo perturbamos un poquito, vamos a obtener otro caso regular y que topológicamente es exactamente el mismo. Entonces, si movemos continuamente los coeficientes sin cambiar la propiedad de que no son 0, entonces podemos llevar todos los positivos, concentrarlos en el punto 1, y todos los negativos en el punto menos 1. Y sigue teniendo la misma topología. Va a cambiar la forma, el tamaño, etc. Pero va a seguir teniendo la misma topología. Y entonces, si renombramos las variables, les llamamos U es a las que corresponden con coeficiente positivo y a las que tienen negativo. Entonces, la primera ecuación es de esta forma. 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Y la de la esfera tiene esta forma. Y ahora nada más, como en algebrito de secundaria, podemos sumar y restar las ecuaciones y tenemos estas dos ecuaciones. ¿Qué es eso? ¿Qué ven ahí? Pues que las soluciones de estos son parejas U y V, U de dimensión P y V de dimensión Q. Y las U están restringidas a estar dentro de una esfera y las B están restringidas a estar dentro de una esfera. Entonces, eso no es que sea topológicamente homeomorfo o equivalente en algún sentido. Esto es un producto. Es el producto de dos esferas. Las variables están separadas y la intersección de los dos alilipsoides, en este caso, se ve inmediatamente que es un producto de dos esferas. Y lo mismo es el caso del que partimos. Hicimos solo operaciones que no cambian la topología. Bueno, podemos buscar qué pasa con dos elipsoides concéntricos. Ha de ser más o menos lo mismo. Todo debe funcionar. Solo que aquí, si son elipsoides, si una de ellas es un elipsoide, entonces le podemos sumar un múltiplo grande para hacer que la otra sea positiva, definida y por lo tanto elipsoide. Entonces, si estas dos son positivas, definidas, bueno, entonces no vamos a tener la ecuación de la esfera, pero tendremos la ecuación de una elipsoide. Y ya teniendo este nuevamente le podemos restar esta ecuación a la primera para que sea una ecuación homogénea. Está un poco más complicado porque ahora no hay una... Antes la esfera es una única. Ahora hay muchos elipsoides, dependiendo de cuántos más y cuántos menos tengamos. Entonces, vamos a ver. Entonces, el siguiente paso sería, sin molestar a la segunda ecuación, diagonalizar la primera. ¿Se puede? No, no se puede. El ejemplo más sencillo es este. Este elipsoide y esta hipérbola y esta hipérbola, estas dos ecuaciones no se pueden diagonalizar. Y una demostración... Bueno, una demostración es... Busca uno la... Busca uno la diagonalización y se ve que se atora. Pero una manera de verlo es que es regular y tiene solo dos soluciones. Porque es como decir z cuadrada igual a uno. Tienes dos soluciones y entonces... Pero el sistema diagonal regular solo puede tener o ninguna o cuatro soluciones. Eso también es fácil de ver. Entonces, este simplemente no se puede diagonalizar. Aquí tenemos un primer escocho. Bueno, esto no lo voy a saltar. Se ve que esa obstrucción es la que nos va a aparecer siempre que no podamos diagonalizar un caso así. Pero pasamos a... Entonces, hay algo que sí es fácil. Si queremos ver la regularidad respecto a los coeficientes complejos, Otra vez la condición es que los coeficientes complejos no se anulen. O sea, siempre la podemos como diagonalizar, pero con números complejos. Si tenemos algunos coeficientes que son complejos, siempre se pueden mover a que sean el uno. Porque, a diferencia de los reales, en los reales no puedo juntar los negativos con los positivos sin pasar por el cero. En este caso, sí puedo ir de cualquier número complejo al uno. Entonces, esa parte funciona bien. Entonces, hay algo que no es tan difícil, pero vamos a empezar por el caso diagonal. A ver si podemos seguir con la prueba anterior. Entonces, aquí resulta que el sistema es diagonal, que el sistema es regular. Hace uno... Escribe uno la matriz jacobiana. Y entonces, lo que se necesita es que los coeficientes ahí que corresponden a las variables que tienen en esta ecuación signo menos, esos tienen que ser distintos de ceros. Y los demás AIs, los que corresponden a eso, eso no importa. Ah, pues está fácil entonces. Entonces, hacemos lo de siempre. Entonces, algunos serán positivos, otros serán negativos de las AIs, de los AIs que corresponden a los negativos. Y vamos a hacer lo de antes, mover los coeficientes sin cambiar la topología. Pero ahora aquí hay un problema, que la... que mi variedad ya no es compacta. Entonces, aquello de que puedo yo moverlo un poquito sin que cambie, ¿qué tan poquito? Porque tengo puntos hasta ahí arriba. Y pues nada más hay que pensar, si tengo un paraboloide, lo puedo mover un poquitito y ya es un hiperboloide de dos hojas. Como que el paraboloide es tangente allá al infinito, si le muevo un poquito ya, o se vuelve un elipsoide, o se vuelve un hiperboloide. Entonces, vamos a hacer un paréntesis para ver qué pasa con un solo hiperboloide. Entonces, tenemos una ecuación de este estilo. ¿Alguien me puede decir cuándo esta... cuándo esta hiperboloide es regular? ¿Cuándo la ecuación me da una curva regular? ¿Bajo qué severas condiciones? Sí, tomo el gradiente y me pregunto en qué puntos el gradiente puede ser cero. Pero en términos de las AIs, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo es esto regular? A mí me sorprendió. Hace poquito. Siempre. Por ejemplo, si todas las AIs son cero, pues es el vacío. Me queda la ecuación cero y uno, y se igual es cual hay vacío. Y como quiera que lo hagan, si hacemos el cálculo, se ve que va a haber unas variables que son cero, las otras no importan. Y si nos quedamos con las que no son cero, pues es un hiperboloide, una superficie regular, y luego las otras no cuentan, entonces quiere decir que es un producto. Entonces, resulta que esa ecuación siempre es regular. Y, bueno, también, ahí está la demostración. Y además la topología se puede describir fácilmente con Nesta. Si hay coeficientes positivos, es la esfera de dimensión P-1 cruz, un espacio euclidiano. Y no importa cuántos hayan negativos o cuántos son cero. Entonces, si uno de los negativos lo hacemos llegar al cero, llega hasta el cero y no cambia la topología. Pero en el momento que cambiamos, que se vuelve positivo, entonces ya crece la dimensión de la esfera y decrece el este. Entonces la topología cambia sin que deje de ser una superficie regular. Vamos a ver qué quiere decir a lo que estábamos antes, en el caso de dos hiperboloides. ¿Cómo voy? Uy. En el caso de dos hiperboloides, tenemos... Pues nos preguntamos cuándo no hay este problema del infinito. O sea, se puede pensar en el proyectivo o completando la esfera de alguna manera. Y se hace la cuenta y resulta que si hay uno ahí que corresponde a los positivos y otro que corresponde a los negativos que la suma es cero, entonces no hay transversalidad en el infinito, no hay regularidad, y entonces ahí puede cambiar la topología. Entonces, si queremos que la topología no cambie, necesitamos evitar esta posibilidad. Y entonces tenemos esta situación. Tenemos unos puntos que tienen en la segunda ecuación el uno y otros que tienen el menos uno. Entonces unos puntos están aquí y otros puntos están aquí abajo. Ahora queremos ver cómo los podemos mover, si los podemos juntar todos como antes o no. Bueno, hay un punto que tenemos que evitar que es este porque de los que tienen negativo no puede ser cero. Entonces, el antípoda de este o el simétrico de este hay que evitar. No puedo pasar aquí. pero también si tengo un negativo uno aquí negativo y tomo el menos ese ese es un punto que no puedo cruzar con los otros. Si este punto lo muevo para acá ya tengo un positivo y un negativo que lo sume cero. Entonces, prácticamente no puedo mover nada. Si tengo aquí los puntos cafés son los simétricos de los puntos negros de aquí abajo y viceversa. Si tengo estos puntos cafés pues este no lo puedo juntar con este y ya no puedo hacer nada y este no lo puedo juntar con este. Ya casi no puedo hacer nada. Entonces, lo que tengo realmente es un montón de obstrucciones. entonces tengo que ver en cada en cada huequito cuántos cuántos puedo los que están dentro de un huequito de dos cafés si los puedo juntar en un solo punto. Pero entonces tengo aquí tengo tres, dos, uno, uno, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tengo es una descomposición de mi número de variables en cualquier número de hasta n puede ser uno más uno más uno más uno cualquier número. entonces ya no tengo una ya no tengo el sistema no me queda determinado como antes con por n igual a p más q y ya está. Ahora tengo una partición de n en cualquier número de números y es una combinatoria complicadísima. Entonces, hay muchísimas posibilidades. Antes había n ahora de hecho van creciendo no sé si lo dije para acá hay el número crece exponencialmente, el número de posibilidades con n crece y crece y crece la intersección es de dos hiperboloides en rn y después tendríamos que ver los no diagonales porque eso fue apenas para los diagonales. Bueno, para describir la topología de los hiperboloides lo que se hace es hacer una proyección, le llaman proyección gnomónica, esa ya nos estudia al menos no aquí en la facultad, es la proyección que se usa para los relojes de sol, con esa proyección lo que hacemos es cualquier curva en el plano la subimos a la esfera y estando en la esfera pues ya es una cosa compacta y el los puntos al infinito de este plano se corresponden con el círculo horiquí horizontal o sea cualquier hiperboloide lo podemos ver ya sea en el proyectivo o en la esfera como una cosa compacta pero la que la hemos cortado y entonces el problema de dos hiperboloides se reduce a la intersección de dos elipsoides y la esfera tres elipsoides dos elipsoides corresponde a tres elipsoides y no solo tres elipsoides sino tenemos que ver las mitades de los elipsoides que son los hiperboloides y los interiores de las mitades bueno eso es fácil bueno entonces tenemos este sistema de ecuaciones lo que tenemos que hacer es agregarle una nueva variable y una nueva ecuación y entonces ya tenemos una intersección esta es la esfera tenemos intersección de tres elipsoides entonces para resolver el problema realmente lo que hacemos dos hiperboloides directamente no se puede pasamos a tres hiperboloides que directamente tampoco se puede que tampoco se puede pero que tampoco es muy fácil pero se puede hacer se puede hacer entonces podemos describir la topología de todas las intersecciones transversales de de tres hiperboloides pero si quieren la demostración completa me llevaría muchas muchas horas tiene muchas complicaciones vamos a dar una idea a ver cómo vamos de tiempo a las cinco se acaba esto a las cinco bueno voy a ver qué puedo alcanzar a decir tres elipsoides tres elipsoides uno de ellos es la esfera y restándole y restándole esta ecuación a las otras puedo suponer que son homogéneas entonces todo está dado ya no por numeritos sino son aquí son dos ecuaciones ahí es un vector y entonces lo que tenemos son puntos de R2 y así como entendimos los puntos del plano tenemos que entender los de puntos en la recta ahora tenemos que entender puntos del plano antes la condición para ser regular era que ninguno de ellos fuera cero ahora la condición es que no pase algo como esto que no pase que si trazo el segmento entre dos de ellos ese pase por el cero entonces los sistemas regulares son los que están en esta posición general que el origen no está en ninguna de las diagonales y se puede ver más o menos fácilmente que entonces puedo deformar cualquier configuración a una que esté concentrada en los vértices de un polígono regular de un número en par de lados y que va a ver van a estar con multiplicidad como antes eran P y Q en el 1 y el menos 1 ahora son aquí pero en las raíces de la unidad bueno entonces esos se pueden clasificar y caracterizar hay otro punto importante que es que se le puede asociar un politopo convexo en estas ecuaciones vemos que solo aparecen los cuadrados estamos en el caso diagonal y entonces podemos hacer cambiar X y por menos X y y nos sigue dando un punto entonces podemos cambiar todos los signos a que todos sean positivos y eso será simplemente entonces que sean no negativos y entonces será simplemente la intersección con el primer con el primer ortante de lo que teníamos pero siendo todos positivos los podemos sacar raíz cuadrada y lo que tenemos es este sistema de ecuaciones piensen en la esfera en R3 me quedo solo el primer cuadrante se llama octante octante es como un triángulo esférico pero ese triángulo esférico lo puedo enderezar y me da un politopo convexo entonces aquí entra toda la teoría combinatoria de los de los politopos convexos son muy especiales los que aparecen de esta manera para casos regulares pero si sé el politopo lo puedo engordar a que sea como octante de la esfera y reflejando eso en todos los subespacios en todos los espejos dados por los planos coordenados reconstruyo o se puede hacer de forma abstracta perdón y los vértices son a las aís no 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 los vértices son puntos de la variedad son serían los puntos de la variedad que tienen el mayor número de ceros posibles habrá los puntos que están en el interior del primer ortante esos son puntos con todos todos los puntos son positivos luego las interscripciones con las caras serán los que tengan alguna coordenada cero etcétera y así vamos y los vértices serán los que tengan mayor número de mayor número de términos iguales a cero luego entonces la variedad que yo tenía que es una cosa muy complicada la puedo ver que está formada por esta celda es un politopo convexo es contraíble y luego todas sus imágenes las facetas de estas las caras y tengo una descomposición del una descomposición en celdas del de la variedad y con eso se puede leer toda la topología toda la topología algebraica toda la homología se puede calcular viendo simplemente la combinatoria del politopo luego no basta conocer la topología de algo no basta saber la homología de algo para saber qué es pero si se construye un cobordismo construye una nueva variedad agregándole una nueva variable con uno de los coeficientes que ya tenía una X0 con el coeficiente X1 y tomo la mitad lo que obtengo es lo que obtengo es la mitad y estas cosas con fronteras son más fáciles de entender vía un teorema que se llama del H cobordismo y se llega con bastante trabajo y con algunas excepciones que vendrían después a resolverse ya con Bini esto es trabajo de hace como 30 años podemos llegar a la conclusión resulta que todas las variedades de intersecciones transversales diagonales de tres cuadricas son o un producto de tres esferas ahora tres esferas diferentes o una suma conexa esta suma conexa si quieren piensen nada más como las superficies cualquier superficie la puedo obtener pegando toros también si tomo cualquier número de productos de esferas puedo pegarlas y no son más complicadas son de dimensión mayor pero son bastante sencillas luego hay que ver el caso no diagonal ese me lo voy a ahí lo que hay es que se ve que hay una cubierta una cubierta ramificada entonces va uno metiendo términos complejos que son en realidad x cuadrada menos y cuadrada en una ocasión y dos x y en la otra y vamos construyendo inductivamente y se ve que otra vez son también lo que decíamos como las que decíamos antes con algunas excepciones entonces podemos tener productos de esferas antes eran tres en el caso diagonal ahora pueden ser dos o el A tangente unitario a la esfera estos todos son con operaciones elementales o una suma conexa de este tipo simplemente cambian las dimensiones de las esferas y hay que hacer otra vez todo este trabajo ahora para las mitades si considero las mitades la intersección donde una de las variables es mayor o igual que cero entonces otra vez se pueden describir todos y hay algunas cositas un poquito más complicadas nada más entonces en este cuadro podemos ver si tenemos un elipsoide pues nada más hay uno hay un caso la forma normal es la ecuación de la esfera si tenemos un hiperboloide o dos elipsoides todo se reduce a la descomposición de n en dos pero dos hiperboloides o tres elipsoides da tenemos que considerar todas las todas las posibles particiones del número n más el número de términos no diagonales y entonces aquí crece estas son n o n entre dos aquí y estos crecen exponencialmente el número en este caso la topología es trivial en este caso la topología es muy simple y la demostración es muy simple muy elemental en este caso la topología es simple todas las variedades que describí no son más que análogos de las superficies que conocemos pero en dimensiones superiores y aquí la demostración es bastante bastante complicada lleva bastante tiempo me llevo unos 30 años bueno no estuve todo el tiempo eso pero cuando le propuse el problema a Bini estuvimos trabajando bastante tiempo y finalmente llegamos a esta clasificación de todas la hora a la hora bueno ¿qué pasa con más cuadricas pues todo se pone feísimo no las nuestras las llevamos a una forma una forma normal el P más Q o la descomposición de N etc pero si si componemos tres si componemos como hicimos simplificamos al máximo tres ecuaciones ya no podemos hacer prácticamente ningún cambio de variables entonces todos los coeficientes de las otras ecuaciones son como son como invariantes entonces tenemos un exceso de invariantes que es algo que pasa también en la en la teoría de representaciones de álgebra se les llaman los problemas salvajes este es un problema salvaje este la condición de regularidad aquella de que no haya dos puntos en ninguna diagonal se extiende fácilmente y ahí está el politopo se puede calcular la topología sigue siendo que sigue siendo cierto que puede verse como una configuración básica con multiplicidades pero no conocemos las básicas ni siquiera tenemos una reducción al problema a un problema combinatorio en el caso diagonal la homología se puede hacer pero aquí este aquí entre el trabajo de Bosio y Merseman que mencionaré en algún momento que ellos demostraron que cualquier complicación topológica que pueda uno imaginar en un en un espacio decente pueda aparecer en estas variedades entonces nuestras variedades homología todos estos eran grupos grupos libres copias de zeta entonces de la conclusión de ellos puede aparecer cualquier cantidad de torsión den ustedes cualquier grupo de torsión y va a haber una de estas variedades que tiene un grupo quizá más grande todavía operaciones complicadas que estudian los de topología algebraica pueden aparecer especialmente unas cosas horribles que se llaman productos triples de Masey cualquier cosa tan horrible como se les ocurra de topología algebraica y hay bastante de donde cortar este va a aparecer entonces imposible dar una clasificación de todas bueno si tomamos los diagonales nos dan politopos pero también se sabe que los politopos son demasiados nadie ni siquiera piensa en clasificarlos todos entonces alrededor del año 2000 así estábamos no sabíamos mucho que hacer entonces el artículo de Bocio Merseman que mencioné ellos detectaron que había unos ciertos politopos simples que les llamaron ellos dual vecinales no voy a por la ver la definición pero tenían la propiedad de que la intersección de silipsoides correspondiente la comología era muy sencilla era la misma de las que hemos platicado de sumas conexas de productos de esferas los análogos de las superficies y conjeturaron que eso pasaría siempre vaya su comología se parecía a las sumas conexas de productos de esferas y conjeturaron de que se podía hacer y entonces con Samuel Gittler podemos demostrar su conjetura y de hecho mucho más para cada uno de sus politopos encontramos una familia infinita de de politopos cuyas intersecciones de cuadricas pues si son sumas conexas de productos de esferas y las familias infinitas que corresponden a dos politopos son ajenas entonces el truco está en saber cuáles eran cuáles son las las básicas y las básicas en nuestro caso son las que nada más tenían uno 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 y estas se caracterizan porque si trazo la recta que une uno de los puntos con el origen la mitad de los puntos quedan de un lado la mitad de los puntos quedan del otro esa propiedad tan sencilla entonces si hacemos eso en dimensiones superiores ahora todos los puntos estarán sobre una cierta esfera la cortamos a través de el plano que pasa por cierto número de puntos y vemos cuántos hay de un lado y del otro parece ser entonces hay una generalización de esa propiedad que todavía no acabamos de entender muy bien pero se generaliza propiedad y lo importante es que hay muchísimos politopos para dar una idea es si tengo un politopo dual vecinal entonces eso lo pienso como una configuración de coeficientes básica tengo puros unos y luego empiezo a aumentar las multiplicidades y obtengo toda esta malla la conjetura de Bocio Merseman era que este que está aquí era suma conexa nosotros nos bajamos un poquito y a partir de aquí probamos que todos para arriba son sumas conexas y luego en cada dimensión hay varios de estos politopos y luego resulta que cuando aumenta uno la dimensión hay más de estos politopos va creciendo va creciendo el número y va creciendo y va creciendo y entonces se forma una muy cerrada malla infinita los expertos en politopos dicen que estos de abajo estos solitos ya son la mayoría de los politopos y ahora tenemos que todas estas mallas que son ajenas además todas estas son muchísimos politopos algunos estudian eso hasta probabilísticamente cuántos politopos tienen esta propiedad son muchísimos y ahora tenemos muchísimos más entonces pudimos describir la topología de todos se ve imposible y pudimos describir la topología de pues un número importante de ellos entonces podemos dar una parte substancial de todas las estas son las diagonales y luego se puede decir algo de la intersección de hiperboloides en el caso diagonal algo sobre las medias variedades y las cortamos por un por un hiperplano y algunas algunas operacioncitas podemos entender sobre el caso no diagonal pero eso está muy muy complicado lo que se necesita ahorita es alguna manera de entrar al caso no diagonal al estilo de lo que hicieron Bocio y Merseman como agarrar un un bonche importante de casos no diagonales que se puedan manejar y que se pueda describir esa topología eso sería se aceptan toda clase de sugerencias este problema inicial puede ser tratar de encontrar un invariante combinatorio que sirva para estos casos pero no parece que sea tan fácil parece que algunos invariantes de las álgebras del i o algunos invariantes de la geometría algebraica pudieran ayudar en estos casos así voy a acabar aparte entonces pues es parte de lo que estamos haciendo ahorita tratar de entender más los politopos de Bocio y Merseman a ver si los entendemos más sobre todo los que tienen torsión eso todavía nadie los entiende mucho y tratar de entender los casos diagonales y hay otras cosas que se están trabajando hay unas las las que estaban dadas por el polígono cuando tienen tenemos nada más uno 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 esas tienen una simetría puedo hacer rotaciones del polígono y también reflexiones es el grupo diedral que actúa en el polígono hay otras que no puedo mencionar aquí que este donde el politopo es un polígono son muchísimas ecuaciones n menos dos ecuaciones de tal manera que tengo obtengo superficies el politopo es una cosa de dimensión dos es un polígono y en este caso también hay simetría entonces hemos estado estudiando bastante las las que tienen las generalizaciones de eso que son cualquier número de variables cualquier número de ecuaciones pero con simetría diedral los coeficientes están dados por los por las raíces de la unidad como en el polígono y por las potencias de las raíces de la unidad entonces forma una matriz es la matriz van der mond de las de las raíces de la unidad y resulta que eso ha sido muy estudiado por los que estudian procesamiento de señales códigos y quien sabe cuantas cosas han estudiado muchas otras cosas de hecho hay el problema importante en que estamos ahorita es cuando una de esas es cuando una de estas que construimos con las raíces de la unidad es regular cuando cumple la propiedad de los coeficientes para que sea regular la hiperbolicidad débil que le llamamos y eso también le interesa mucho a otras personas entonces hay mucho trabajo hay cosas ya hechas si el número de variables es número primo resulta que todas son regulares entonces tiene que ver mucho con la teoría de números con las propiedades numéricas del número de variables y es un teorema que viene de 1926 demostrado por Chebotaryov a partir de preguntas de Ostrowski relacionadas con ecuaciones diferenciales parciales y lo siguen estudiando entonces nosotros hemos estudiado y ahí nos vamos apenas encontré unos artículos de ingenieros en la revista les llaman la chispa de una matriz a lo que nosotros le llamamos la hiperbolicidad muy difícil de googlear para llegar a eso encontramos un artículo de ingenieros que tienen bastante avanzado el problema de cuando es regular cuando tiene plena chispa la matriz esta las matrices de estas variedades que estamos estudiando y este bueno tenemos algunos de nuestros resultados este trabajo con Matías Franz de Canadá este tenemos algunos trabajos que les ganamos por lo pronto a los ingenieros ejemplos donde donde hay regularidad entonces es un trabajo en el que estamos muy metidos nosotros algo que estamos bilumbando otra vez es la posibilidad de utilizar estas interacciones en cuestiones de geometría diferencial porque finalmente la segunda forma fundamental de una variedad metida en el espacio euclidiano consiste en un montón de formas cuadráticas un volón de formas cuadráticas entonces lo que sabemos de clasificarlas pues puede ayudar o puede desanimar porque ya vimos que es demasiado complicado aún los casos que conocemos hay demasiadas posibilidades y en el congreso de la semana pasada no fui yo una plenaria que hablaron de ecuaciones en derivadas parciales pero me dijeron que el expositor andaba con el artículo de Bocio Merseman preguntando a ver quién se lo podía explicar desafortunadamente no nos cruzamos pero la persona que me informó esto dice que nos va a conectar a lo mejor hay otra conexión por ahí hasta luego muchas gracias yo tengo una ¿se entendió? digo solo podía ser una idea muy general muy vaga pero más o menos le pescaron una preguntita sobre la conjetura de Bocio lo que no sé si entendí bien lo que dijiste es que entonces ustedes realizaron la familia esa de con las intersecciones diagonales con las diagonales la realizaron toda la familia de Merseman al revés sería también cierto o sea que todos estarían modelados por esos no 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 solo realizaron puede haber más de la clase esos las de Bocio Merseman y todas las que todas las que surgen a partir de ellas todas esas la variedad es muy simple y la otra parte del trabajo de Bocio Merseman es que hay muchos casos que es horrible completamente difícil tan complicado como como lo puede hacer su amigo topólogo algebraico favorito yo te pregunté tan más curiosa usaste una usaron una proyección medio rara le llamaste como lo ponen a la proyección en Wikipedia le llaman khnomica khnomica ¿por qué es más eficiente que usar por ejemplo la estereográfica usar algo en el proyectivo o es equivalente ¿o qué? la estereo no porque eso me las me las meten en la esfera ajá entonces sigo en rn pero tengo una variable más y una ecuación más y las tengo dentro de la esfera y las intersecciones de hiper sí pero la otra no bueno me da cosas proyectivas las proyectivas la topología de las proyectivas es más complicada que de las las afines la intersección de dos elipsoides y el entendido muchas gracias muchas gracias Santiago otra vez por esta evidencia de la vida gracias gracias puedo dar otra más complicada o otra más sencillita si quieren en algún momento si ¿a dónde vas? a Corea Corea del Norte ¿sabes? 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 Corea del Norte ¿sabes?